Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 28 de abril, hoy recordamos a San Pedro Chanel y a San Luis María Grignón de Montfort. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz, El que cree en mí, no cree en mí, sino en Aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a Aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado, lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. ¿Quién no se ha sentido perdido en la oscuridad? ¿Quién no se ha sentido desconcertado ahora en la pandemia y ante los graves problemas de la vida? Cuando la vida tiene problemas, cuando las cosas no resultan como uno esperaba, cuando todo parece derrumbarse, con frecuencia nos sentimos como en un callejón sin salida, o vagando en la oscuridad. ¿Cómo encontrar luz? Jesús hoy nos ofrece el camino, hay que tener fe. Haciendo un paralelismo entre la oscuridad y las tinieblas que aprisionan el corazón, Jesús se nos presenta como la luz verdadera que ilumina nuestras vidas. Para San Juan, oscuridad son todos los aspectos del pecado y de la muerte. En cambio, nos presenta a Jesús como la luz que puede sacarnos de nuestras tinieblas. Caminamos en tinieblas cuando nuestros objetivos son tan terrenos y mezquinos que nos oprimen el corazón. Caminamos en tinieblas cuando no somos capaces de mirar más allá de nuestro egoísmo. Caminamos en tinieblas cuando nos dejamos guiar por las venganzas y los odios. Caminamos en tinieblas cuando nuestros afanes son el placer y los vicios. Y entonces erramos el camino y perdemos el sentido de nuestras vidas. Jesús hoy nos ofrece su luz, pero nos exige creer. Promete que no caminaremos en tinieblas, pero debemos escuchar su palabra. Nos dice que nos trae la salvación, pero nos pide que no lo rechacemos ni a él ni a sus palabras. Qué triste el vagar de muchos hermanos y hermanas que han perdido el sentido de la vida. Son frecuentes los intentos de suicidio y los escapes hacia el alcohol o hacia las drogas, hacia la prostitución o al enajenamiento. Señor Jesús, Tú eres mi luz. Hoy quiero dejar mi oscuridad y mi egoísmo. Ayúdame a descubrirte como luz. Es difícil caminar cuando se ha perdido la esperanza. Es triste tener que levantarse por las mañanas cuando se ha fracasado. Pero sabemos que Tú eres la luz y la salvación. Y hoy nos ponemos en Tus manos. Tú nos puedes levantar e iluminar. Señor, danos Tu luz y aumenta nuestra fe. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.